Baterías Trojan. Somos una empresa líder mundial en tecnología de batería de ciclo profundo. Ofrecemos productos de alta calidad y ventajas especiales como tecnología Alfa Plus, separador de diseño avanzado MaxWard, MaxWard e ingeniería de rendimiento. Buscamos satisfacer las expectativas de nuestros clientes con honestidad, calidad, servicio e innovación. Baterías Trojan.